Juan 3.16 Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a tu Hijo uniendo para que todo que en él crea, ¿verdad? No se pierda más, tenga la vida de tu Hijo. Como que dice que este mensaje es el último que estás escuchando, es lo último que Jesucristo te está soltando ahora. ¡Aceptas o te vas al infierno! ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Cómo la ves? ¡Halú! ¡Halú! ¿Vienes? Pues nos vemos. Porque la gente aquí en los Estados Unidos de América está tomando a mi Dios a la ligera. ¡Halá ahí se va! Y no está tomando en cuenta que Dios está dando oportunidades a América. A este planeta le viene. A este planeta oro y todo. ¿Qué es lo que Dios? ¿Qué crees? Y el éste es joven que piensa que el Estados Unidos de América va a tener lo que Dios propuso para ti. Lo que Dios envió para ti. Cuando Dios Decirna algo, lo va a hacer Y él lo hace y se acabó Cuando él destruyó Aquellas ciudades ¿Por qué las destruyó las ciudades? ¿Por qué? Por el motivo Hay un motivo, ¿cuál era el motivo? Que todo estaba perdido, allí no había nada bueno Aún Abraham decía Por cinco casos justos que haya No lo sabía No había nadie justo Solo una familia Y fue la que salió Lo demás ¿Cómo la viven? Hay gente que ha inoculado esto Que Dios hizo eso Que Dios hizo eso y eso sucedió Entonces se lo puede Dejar de tarea Se lo puede dejar de hacer Ustedes saben lo que quieran hacer Pero que es el último Es el último momento Si es Esto ya está terminando Usted lo que le espera ahora Todo lo que le queremos esperar ahora Es que venga el fuego Que venga Aquellas llamas Y aquello tremendo Que va a estar sucediendo Y entonces usted lo quiere ver Yo no lo quiero ver Yo quiero irme con Jesús Yo quiero volar con Jesús Yo no Entonces dice el Señor Que para que eso No suceda Tú tienes que entregar tu vida Tienes que ir a eso Dios me envió aquí Dios me dijo Ve, predica So jóvenes Ve, háblale Allí A través del fútbol Predica mi palabra fuerte Mi palabra fuerte Lo que yo te voy a dar Y si ellos no lo escuchan Y si ellos no lo escuchan Lo perdían Y yo te vine Papá dice Yo Aló Él ya cumplió Está conmigo jóvenes Si usted no quiere nada con Dios No está buscando a Jesús Hasta el campo de fútbol El Señor Jesucristo Envió la palabra Envió el mensaje Y de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo Unigénito Para que todo Que en Él crea No se pierda Más tenga la vida eterna ¿Es con quién? Con Jesucristo el Señor Acércate a Jesús Recibe a Jesús Tiene un encuentro Porque todo Lo necesita Jóvenes Niños Todos necesitamos Con el Todopoderoso Porque es el que te va a librar De todo eso Que le viene A esta nación Si Repiéntala Júbate Y acérquete A Jesús En su corazón Ha llegado esta palabra Ha llegado este mensaje Acércate a Él Abrázate de Él Y dile a Jesús Yo te quiero Yo quiero que Cambie mi vida Transpone mi vida Póngase de pie Ese es el mensaje Fue cortito Pero es un mensaje fuerte Y duro ¿Está conmigo? ¿Aló? Yo creo que no he perdido mi tiempo ¿Verdad que no? Sé que he soltado lo que Dios quería Yo he dicho lo que Dios me dijo que te dijera Ya tú sabes Si lo quieres hacer O si quieres seguir con el chancho por allí O con culano O con mangano Pues vete con mangano y sotano ¿No? ¿Sí? ¿Te recomiendo? Que Dios Mi Dios Cristo Es este Es un caballero Él toca tu puerta Toca tu corazón Dice aquí la palabra Él toca tu corazón Para ver si tú le dejas entrar Si tú le dejas entrar Oh, aleluya Esto es lo fantástico Esto es lo más bueno Esto es lo más sabroso Porque está El Todopoderoso Está la aseguranza contigo Está el que te asegura Vida eterna ¿Con quién? En tu corazón Aló ¿Ok? Vamos a hacer la oración de fe Dios bendiga a los hermanos que nos ven Los hermanos que han visto esta grabación Que han escuchado este mensaje Dios bendiga que te diga Que te diga Así que acércate a Cristo Ven a Jesús Nunca gesto eso hoy No esperes a mañana Mañana podrá ser tarde Mañana yo no sé qué pasa Pero si hoy Oyeres esta palabra Esta palabra llevó tu corazón Háblanos Los teléfonos que aparecen en pantalla Llámanos Lloramos contigo Lloramos contigo Venimos a Dios juntos Para que tú lo respondas A tu corazón Él es vuestro Salvador Él es vuestro todo Es vuestro Señor Vuestro Sanador Vuestro médico Todo Si quieres aceptar a Cristo Llama a los teléfonos que aparecen ahora O suscríbete Al canal Entra al canal con nosotros Y te vamos a ayudar Para que tú vivas una vida En Cristo En nuestro Señor Dios te bendiga Dios bendiga a los hermanos Cierren sus ojitos todos Cierren sus ojos Cierren sus ojos todos Y vamos a orar Cierren sus ojos Cierren sus ojos todos Cierren sus ojos Para que puedan escribir algo del secreto Cierren sus ojos todos Gracias.